Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Alianza Internacional de las Personas con Discapacidad por invitarme a participar en este evento. Creo que es importante empezar por recordar que desde la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace casi nueve años, en el mundo estamos presenciando un cambio acelerado hacia el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ese reconocimiento viene aunado a un compromiso de la comunidad internacional por abordar estos temas de manera sistemática. Como ejemplo de ello, el Consejo de Derechos Humanos creó el año pasado el mandato que hoy estoy aquí representando, la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento nuevo del Sistema de Naciones Unidas para monitorear la implementación de los derechos de las personas con discapacidad a nivel global, pero también para brindar asistencia técnica a los Estados en cómo deben avanzar en la implementación de esos derechos. Otro ejemplo concreto y mucho más relevante es la reciente adopción de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Esta nueva Agenda de Desarrollo tiene siete referencias concretas a las personas con discapacidad y es el resultado de un trabajo muy fuerte que se realizó desde las organizaciones de personas con discapacidad para lograr ese reconocimiento, pero también el resultado de que hay en los Estados cada vez mayor conciencia de que si no se incluye a las personas con discapacidad no vamos a avanzar realmente hacia el desarrollo sostenible. Y es precisamente la ausencia de las personas con discapacidad en la Agenda Posterior de Desarrollo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que marcó en gran parte el fracaso de esa Agenda de Desarrollo, la ausencia de las personas con discapacidad. Ahora, claro, tenemos un gran reto frente a nosotros y es cómo vamos a lograr que esas siete referencias se transformen y se traduzcan en la cotidianidad en cambios que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. Latinoamérica en este sentido tiene retos enormes. Es la región puntera en ratificación y en procesos de implementación de la Convención. Es la región que tiene las mejores características para avanzar de una manera sostenida y lograr el objetivo de la inclusión social y la participación de las personas con discapacidad. Para ello necesitamos, y por eso este evento es tan importante, que haya una agenda coordinada, que se articulen todos los diversos actores, la cooperación internacional, los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas, las organizaciones de personas con discapacidad y el resto de la sociedad civil, para crear un llamado conjunto una agenda coordinada de acción sobre cómo tenemos que avanzar hacia la implementación tanto de la Convención como de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Es importante que no veamos esos dos elementos como elementos disociados, sino al contrario, elementos que se refuerzan mutuamente y instrumentos que nos van a servir para realmente alcanzar la participación plena, la inclusión de las personas con discapacidad de una manera que sea respetuosa de nuestros derechos. Yo espero que las discusiones que ustedes vayan a tener hoy avancen en esa dirección y que nos permitan tener en Latinoamérica una primera agenda consensuada de cómo vamos a hacer para avanzar en esta importante meta. Muchísimas gracias.